Vamos a ver cuánto recordarán a este lugar. Hace cuánto no venía por aquí. Hace muchos años, cuando corría agua en esta quebrada, cuando veníamos a bañarnos acá. Pero con el tiempo se hicieron todos estos agujeros. Y hoy en día está así. A lo mejor hay personas que van a recordar esta quebrada, cuando en algún momento pasaron por aquí. Hubo un tiempo que aquí fue poza y cuando estábamos pequeños nos veníamos a bañar. Miren ahí, aquí nos veníamos a bañar hace mucho tiempo. Mira, cuando era poza aquí, en esta esquina, por donde están esos agujeros, se hacía una gran poza y nos tirábamos de aquí y aquí arriba. Nos tirábamos para allá abajo. Y ahora solo el agujero queda, pura arena. Y así ha quedado. Era la poza del callejón que le decíamos. Recuerdo bien esta cueva. Y cuando veníamos a Arrachimbolo, aquí, como se escondían los pescados y los cangrejos. Atún murciélago salió de ahí. Aquí se escondían los cangrejos. Ahora está cuacina cambiadera ahí. O alguna culebra. Murciélago. Murciélago salió, ¿ah? Sí. Mira. Cómo ha cambiado todo. Vamos a ir a ver hasta aquí. Hace buen rato que no venía a caminar por aquí. Bastantes años. A ver si habrán pescados aquí. Tal vez no, porque está muy sucio. Se mueren. Allá debe haber pescado. Sí, ¿verdad? Pescado, sí, no hay nada. Ajá. Allá adelante es donde estaba un conacaste grande que se cayó. Pero bueno, vamos a ir a ver a los dos extremos por ahí arriba. Mira. ¿Te acordás cuando esto era, había poza aquí, ¿verdad? Sí. Mira. Y ahora solo han quedado hasta... Sí. Sí, hay. Pero está lleno de lodo. Allá por el callejón donde pasamos hay... Un saludo, Nay. ¿Qué andamos haciendo, Nayme? Aquí viene el frío, que se hace caro. Vaya, eso. Vamos a ver ahí arriba. ¿Te recordás cuando pasaba agua aquí? No, pero qué tiempos aquellos en los que... En los que cruzamos con esto, donde yo vivo. Aquí está el pozo que habían hecho. Donde había un palo de guarumos de bastante y había un lavadero. Y ahí están los palos de mango ciruelo, donde veníamos a bajar mango. Allá está, por las matas de huerta. ¿Qué te llevaste, Nayme? ¿Ah? ¿Qué te llevaste? Una pelota. ¿Que no hay bola, pues? Sí. Vaya. Bola, por ti que... Una bola. Aquí está el pozo. Aquí sacamos una vez un chivo que se había ido. Van a sembrar matas de huertas, creo. Entonces, esta es la quebrada. Que está aquí abajo de la casa donde nosotros teníamos. Años de no bajar. Pero años. No. Ahí está el paredón ese que hace bastante. Se estaba lavando y entonces sigue igual. Por aquí, por esta parte de Bambú, había un palo de zincullo. Veníamos a juntar zincullas, pero ya no está. Y aquí sigue la quebrada. Solo tiene arena y piedra. Ya agua ni pescado no hay. Y ahí está el palo de marañón que todavía nadaba. Bueno, ahora está el palo de zincullo. Bueno, yo esperaba. Ya no, no, no. No, no, no. Sí, no. Antes la Подrisa. Ya no. Ya no. Bueno, ya no tengo bastante...